Mi amor, pero solamente un momento más, ¿sí? Ay, mi amor, pero ya te dije que tengo que trabajar. Ay, pero solo un ratico más. ¿Tú sabes que yo te amo, mi vida? No puedo, mi amor. Alguien tiene que trabajar y pagar las cuentas. Adiós. Hola, guapo. Mi amor, ¿por qué tardaste tanto? Ay, mi vida, ya te dije que tengo un esposito que está todo cieguito y el crío despedirse. Mi amor, pero ¿cuántas veces te he dicho que lo dejes? Quédate conmigo. Mi amor, todo a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo. ¿Qué hubiese esperado? Ay, qué travieso estás. Déjalo, déjalo de una buena vez por toda mi vida. Ay, mi vida, ya te dije que no puedo todavía. Tengo mucho que beneficiarme de él. Nos vamos. Por supuesto. Vamos. Tengo que buscar a alguien que me ayude. Ayuda. Ayúdenme. Ay, señor. Disculpe, disculpe. ¿Está bien? Sí, no te preocupes, pequeña. Oye, ¿crees que me puedas ayudar con algo, por favor? Sí, señor. ¿En qué lo puedo ayudar? Busca aquí en mi galería el último video que grabé. Y dime, por favor, ¿qué es lo que ves? Bueno, está una mujer con falda negra. Tiene una camisita así como transparente. Está con un hombre con traje. Al hombre no se le ve bien la cara. Y se están besando. ¿Usted los conoce? Sí, sí, sí. Ella es mi esposa. Ay, señor. Lo siento. No, 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 no te preocupes. ¿Me das el teléfono, por favor? Sí. Ya va, un momento, ya va. Yo creo que conozco a este señor. Sí, yo conozco a su esposa. Yo, yo paseo a sus perritos y me pagan muy bien. Oye, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes llevarme donde está ella? Ella también tiene derecho a saber la verdad. Eh, sí, está bien. Pero, ¿será que me puedes regalar un momento una llamada, por favor? Eh, sí, sí, claro. Está bien. ¿Aló? Señorita Grecia. Sí, es Fénix. Eh, ¿será que nos podemos ver? Ok, está bien. Aquí tiene. Gracias. ¿Me ayudas? Venga. Listo, ya llegamos. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hay que esperar. Ella dijo que, que ya venía en camino. Mira, yo la verdad estoy muy nervioso. ¿Tú crees que todo salga bien? Espero que sí. Mi esposa. Mi esposa ya viene. Escóndete, rápido. ¿Qué? Mi amor, ¿volviste es temprano? Ay, mi vida, sí. Lo que pasa es que hoy la tengo libre en el trabajo. Ok, entiendo. Eh, mi vida, ¿qué te parece si tomamos unas copitas y charlamos un rato? ¿Te parece? Ay, amor, yo no creo que eso sea posible porque estoy muy ocupada. Tengo mucho trabajo atrasado, así que quiero que pasaré toda la noche en la habitación. Pues, en ese caso, ¿qué te parece si te ayudo, eh? ¿Ayudarme? ¿Tú? Ay, por favor. Si eres solamente un simple ciego, eso es lo que hago yo contigo todos los días. Ayudarte. Mi vida, mira, tú sabes que yo estoy ahorrando para la operación de mi vista y lo estoy haciendo es para no ser una carga para ti. Ay, sí, 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 ahorrando para la operación de tu vista. Por favor, lleva siglos en eso y nada que lo haces. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy a la habitación a hacer mi trabajo que tengo pendiente. Ay, mi vida. Mi amor. Isbeli, espera. Mi amor. Isbeli. Isbeli, mi amor. Señor, no se preocupe. Esa bruja no lo merece. Muchas gracias, pequeña. Yo voy a hacer todo para ayudarlo, ¿sí? Si es posible, me caigo a golpes con ese patán. No, tranquila. No hace falta. Solamente hay que seguir adelante con el plan. Ay, ya llegó. Bueno, anda a ver, anda a ver si es ella. Buenas tardes, señorita Grecia. Pase. Mi amor. Dime por fin cuándo vas a dejar ese discapacitado, mi amor. Por favor, dime. Bien. Ay, mi vida, ya te dije que aún no puedo dejarlo. Va a tener mucho dinero por su operación. Y necesito quedarme con todo eso. Así que esta es la casa de su amante, ¿no? Sí. Y él es el esposo. Mucho gusto, señorita. Y perdóneme de verdad las circunstancias en las que nos estamos conociendo. Pero... Perdón. Lamento mucho por lo que estamos pasando. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Tranquila. Yo voy a arreglar esto. Mi amor, estoy desesperado por estar contigo. Mi vida. ¿Quién es? Mi esposo. ¿Aló, mi amor? ¿Aló, mi amor? Mi amor, estoy en una junta importante. Sí, pero me dijiste que me ibas a avisar cuando estuviera juntas para yo no molestarte. Mi vida, por favor. Tan pronto salga te llamo, ¿sí? Y de casualidad esa clienta no tiene una falda negra y camisa transparente. Mi amor, se me pasó por alto explicarte. Yo te llamo luego. Entonces, no te molesta que pase por la oficina, ¿no? Bueno, ya estoy aquí. ¿Qué? Estás afuera. Mi amor, pero... No, tranquilo. Yo te espero. Ok. Está bien. Mi amor, tengo que irme. ¿Pero qué pasó? Mi esposa está afuera de la oficina. ¿Cómo que afuera? Sí, sí. ¿Qué pasa? Mi amor, ¿pero qué haces aquí? Yo te puedo explicar todo, ¿sí? Suéltame. No tienes nada que explicarme. Aquí estas dos personas me explicaron todo. Escúchame, mi vida. Todo tiene una explicación. Suéltame. A partir de hoy, todas las cosas que me quieras decir van a saber a través de mis abogados. Mire, señora, le digo que este señor que usted ve acá tiene muchísimo dinero y puede pagar el abogado que quiera. Ay, qué inocente eres. Todo el dinero que él tiene es mío. Él trabaja para mí. Y si quieres, quédatelo. Lo siento mucho. Con permiso. Mi amor, por favor. ¿Qué es esto? ¿Para acá? ¡Me mentiste! Tú cállate. Tú eres una más de mis amantes. ¿Qué? ¿Qué? Amor. Mi vida, yo te lo puedo explicar, ¿sí? No. No me expliques nada, Isbeli. Ya me quedó claro que yo no soy el hombre que tú querías. Perdóname. Si mi discapacidad fue un problema para ti. No, mi amor. ¿Cómo crees? Que tú eres el amor de mi vida. ¡Ya cállate! No me vuelvas a decir así. Tú no me amas, Isbeli. Tú amas mi dinero. Mida, yo creo que te estás un poquito equivocado. Ya. Solo, lárgate. Lárgate. No quiero que estés en mi casa. Tú no puedes botarme de esta casa. Sí. Sí puedo. Esta casa es mía. Ahora, lárgate o llamaré a la policía. ¿Sabes qué? Yo sí me voy a ir. Pero al menos yo no tengo una discapacidad. A mí sí me van a creer. No como a ti. Y tú. Señor, ¿está bien? Voy a estarlo, pequeña. Voy a estarlo. Señor Rómulo. Fene, qué alegría volver a verte. ¿Qué haces por aquí? Bien. La señorita Grecia me fue a buscar a la escuela y me llevó a la casa de mi abuelita. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. De verdad que estoy muy bien. Volver a ver de verdad que es un sueño hecho realidad. Y todo se lo debo a usted. Gracias por pagarme la operación. Tranquilo. No me tienes que agradecer nada. Aquí la agradecida soy yo. Muchísimas gracias por ayudarme. Sí. Una sola traición basta para romper el corazón y desconfiar de las personas. Gracias. Gracias. Gracias.